Inmersos en la crisis más severa de su historia, la directiva de Monarcas Morelia presentó al exvicepresidente de Pumas, Mario Trejo García, como su nuevo vicepresidente deportivo, a cuatro fechas de culminar la fase regular de la apertura 2014 y con una clara visión de planear el próximo torneo. El doctor Trejo no toma su nueva etapa en Morelia como una revancha tras su repentina salida de la institución felina en agosto pasado, de la cual evitó comentarios en su primera conferencia de prensa. Conocer a los jugadores y el cuerpo técnico en el día a día será primordial para que Trejo desarrolle su proyecto como ya lo tiene en mente, por lo que fue tajante y evaluará cada aspecto en la cancha y fuera de ella, para tomar decisiones en un futuro próximo. Primero integrarme, conocer a la gente y yo soy un convencido de que hay que dar respaldo, hay que dar respaldo, hay que dar apoyo, hay que dar exigencia. Si tú ves que no hay autoexigencia en alguno de los elementos, obviamente que estará tocando la puerta de salida, pero si ves el compromiso, la determinación, la responsabilidad, habría que analizar bien cómo se van a dar estos últimos cuatro juegos, la actitud, la manera de comportarse, la integración, el sentido de grupo, todo eso es muy importante dentro del análisis antes de tomar determinaciones. El nuevo vicepresidente deportivo del Morelia quiere continuar el proyecto que Monarcas presentó a inicios del 2014 con la cantera y la juventud michoacana y aunque el presente torneo está perdido, Trejo no piensa aún en bajas y refuerzos para el próximo semestre. ¡Gracias!